¿Naná tiene un equipo que juega con la necesidad con la que tuvieron con Chantla? Sí, buenas. Sí, enfrentamos a un rival que está necesitado de puntos, está en su casa y nosotros que tenemos que buscar el marcador también. Debemos ir a ganar y creo que se va a tomar un partido bastante bonito. Ahí tienes una molestia, ¿crees que te deje fuera para el encuentro de mañana? Pues vamos a ver, a probar hoy. Sí, es un golpe en el partido pasado, pero siento que no va a ser algo que me impida jugar. Espero estar lleno con el grupo para poder ayudar. Mena, de estar en la convocatoria mañana, ¿qué crees que le debe corregir Antigua para llevarse esa victoria de San Arante? Creo que en la concentración nos hemos venido iniciando ganando partidos y al final por alguna desconcentración nos empatan o algo, nos anotan. Entonces creo que el orden y la concentración van a ser bastante importantes. Han sido dos victorias allá en San Arante, ¿crees que es un plus o un ánimo para llevarse esa victoria? Pues sí, sí. Y independientemente también del rival y todas las cosas que se puedan presentar, creo que nosotros tenemos que ir a buscar un marcador en cualquier cancha y creo que ese va a ser el objetivo de mañana. Antigua mantiene un buen paso, han sido una derrota y un empate y el resto victorias. Sí, sí, siento que hemos mantenido una regularidad ahí y pues hay que seguir. Falta mucho torneo y los rivales también se preparan bien para ganarnos a nosotros. Muchas gracias. Bueno.